Hola que tal mis amigos una vez más de música y ciencia les da la bienvenida a su canal esperamos que disfruten de este vídeo tan interesante sobre el accidente nuclear de Chernobyl ocurrido en la ciudad de pripyat república de ucraina en 1986 así es que siga con nosotros el accidente nuclear de Chernobyl 1986 es con diferencia el accidente nuclear más grave de la historia de la energía nuclear fue clasificado como nivel 7 accidente nuclear grave de la escala de inés el valor más alto aunque es el mismo nivel en el que se clasificó el accidente nuclear de fukushima las consecuencias del accidente de Chernobyl fueron todavía muchos peores el 9 de septiembre de 1982 tuvo lugar una fusión parcial de la base en el reactor número 1 de la planta aunque debido al secretismo de la unión soviética no se informó a la comunidad internacional hasta el 1985 se reparó y continuó funcionando la central nuclear de Chernobyl se encuentra junto a la ciudad de pripyat a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl en el momento del accidente la central nuclear Chernobyl disponía de cuatro reactores en funcionamiento y dos más estaban en construcción el accidente grave se produjo en la noche del 25 al 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear se trataba de un reactor nuclear que pertenece al tipo que los soviéticos llaman rmbk 1000 refrigerado por agua y moderado por grafito cuando explotó el reactor número 4 posteriormente a pesar de la gravedad del accidente y debido a las necesidades energéticas los reactores 1 2 y 3 siguieron en marcha el reactor nuclear 2 de Chernobyl se cerró en el 1991 el reactor 1 en el 1996 y el reactor 3 dejó de funcionar en el año 2000 cuál es el origen del accidente el origen del accidente fue la realización de una prueba el motivo que desencadenó el accidente nuclear de Chernobyl fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de moscú esta prueba tenía la intención de aumentar la seguridad del reactor se trataba de averiguar durante cuánto tiempo la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la afluencia de vapor en caso de arbería las bombas refrigerantes de emergencia requerían de un mínimo de potencia para ponerse en marcha hasta que se arrancaran los generadores diésel y los técnicos de la planta desconocían si una vez cortada la afluencia del vapor la inercia de la turbina podía mantener las bombas funcionando la prueba debía realizarse sin detener la reacción en cadena en el reactor nuclear para evitar un fenómeno conocido como envenenamiento por xenón entre los productos de fisión que se producen dentro del reactor se encuentran el xenón 135 un gas muy absorbente de neutrones los neutrones son necesarios para mantener las reacciones de fisión nuclear en cadena mientras está en funcionamiento de modo normal se producen tantos neutrones que la absorción es mínima pero cuando la potencia es muy baja o el reactor se detiene la cantidad de xenón 135 aumenta e impide la reacción en cadena por unos días el reactor se puede reiniciar cuando se desintegra el xenón 135 el inicio de la prueba a la una de la madrugada del día 25 de abril los ingenieros iniciaron la entrada de las barras de control en el núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia hacia las 23 horas se habían ajustado los monitores a los niveles más bajos de potencia pero el operador se olvidó de programar el ordenador para que se mantuviera la potencia entre 700 megawatts y 1000 megawatts térmicos por este motivo la potencia descendió al nivel de 30 megawatts con un nivel tan bajo los sistemas automáticos pueden detener al reactor debido a su peligrosidad y por esta razón los operadores desconectaron el sistema de regulación de la potencia el sistema de emergencia refrigerante del núcleo y otros sistemas de protección cuando el sistema ya estaba a punto de apagar el reactor nuclear con 30 megawatts comienza el envenenamiento por xenón al darse cuenta se extrajeron las barras de control con el fin de evitarlo aumentado la potencia del reactor nuclear los operadores retiraron manualmente demasiadas barras de control el núcleo del reactor disponía de 170 barras de control las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras bajadas y en esta ocasión dejaron solamente 8 dado que los sistemas de seguridad de la planta quedaron inutilizados y se habían extraído casi todas las barras de control el reactor de la central quedó en condiciones de operación inestable y extremadamente insegura en ese momento tuvo lugar un brusco incremento de potencia que los operadores no detectaron a tiempo cuando quisieron bajar de nuevo las barras de control usando el botón de scan de emergencia estas no respondieron debido a que posiblemente ya estaban desformadas por el calor y las desconectaron para permitirles caer por gravedad finalmente el combustible nuclear se desintegró y salió de las reinas entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor a la 1 y 23 minutos se produjo una gran explosión y unos segundos más tardes una segunda explosión hizo volar por los aires la losa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central ascendiendo el polvo radiactivo por la atmósfera se estima que la cantidad de material radiactivo liberado fue de 200 veces superior al de las bombas atómicas lanzadas sobre hiroshima y nagasaki al final de la segunda guerra mundial el accidente nuclear fue clasificado como nivel 7 que accidente nuclear grave en la escala internacional de sucesos nucleares o escala inés del organismo internacional de la energía atómica o iea por sus siglas en inglés se trata del nivel más alto posible es decir el accidente de peores consecuencias ambientales aunque el accidente tuvo lugar por un claro error humano tampoco existía ningún órgano regulador de la seguridad nuclear que llevase a cabo con autoridad propia independencia la inspección y evaluación de la seguridad de las instalaciones nucleares en cuanto a los aspectos técnicos de seguridad del reactor nuclear hay que tener en cuenta que en los reactores r mvk no existe ningún sistema de confinamiento que cubre el circuito primario y tampoco hay edificio de contención capaz de retener los productos de fisión en caso de accidente como ocurre en los reactores occidentales